Muy buenas noches a todos. Arrancamos una nueva semana en la huella del crimen y el primer suceso que vamos a compartir con todos ustedes tiene que ver con un jurado que ha declarado culpable al octogenario que disparó y mató a un intruso que había entrado en su casa. El jurado es un jurado popular, ha declarado culpable de un delito de omitidio con dolo eventual al hombre que mató de dos disparos de escopeta a un individuo que accedió a su casa de campo para robar herramientas. El hombre que confesó los hechos durante el juicio alegó que temió por su vida y que por ese motivo disparó. Vamos a ver detenidamente este caso y el fentanilo llega a España. El gobierno se prepara para un cambio potente en el mercado ilícito de las drogas en España. Este potente opiáceo que tiene unos síntomas devastadores para la población es una de las sustancias estupefacientes que más temor genera entre los agentes especializados de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil y recurre en el archivo del incendio de Valencia. Testigos dicen fueron los propios bomberos quienes no les dejaban salir. El padre de una familia que murió al completo en el fuego del campanar ha presentado un recurso contra el cierre de la causa alegando que el juez no ha cumplido con su obligación y señala posibles negligencias. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas por las muertes de Chilo Eches, un suceso en el que tres miembros de una familia, un matrimonio y su hija aparecieron muertos en su vivienda después de un incendio con signos de violencia y pánico en Valencia nuevamente tras atracos tremendos, devastadores, con mucha fuerza en una zona de Valencia, concretamente en la pedanía de La Punta. Los vecinos, les vamos a escuchar, ya no pueden más. Lo hemos comentado muchas veces en este programa, creo que si la situación continúa así, al final la llama prenderá. Este nuevo robo con violencia absolutamente desproporcionada a una persona mayor en esta zona de Valencia ha vuelto a poner en alerta a los vecinos del sur de Valencia, quienes han pedido soluciones más drásticas. leo de manera literal, ante un aumento de agresiones a la gente más vulnerable e indefensa, ya que esta gente roba y ataca fundamentalmente a ancianos. Y hoy les contamos la historia de la muerte de Rosa María. G.w apareció muerta en un cementerio. Fue a los tres meses de desaparecer la pista de la mujer de 84 años. Se perdió un 1 de enero, creo que recordarán que les comentamos este suceso en la huella del crimen. En el caso es que fue encontrada posteriormente por un trabajador del Camposanto, alertado por el olor. Y dos loros, sí, sí, dos loros, testigos en un juicio por infidelidad. Al parecer, el loro escuchó que la mujer estaba sola en casa, ergo que el marido estaba ausente. Mi marido no está en casa, ven, es lo que ha comentado el loro. Las aves comparecieron ante el juez el pasado 25 de marzo, según asegura el abogado del marido engañado. Se lo contamos todo casi al finalizar el programa. Y el pueblo de Aragón, les vamos a hablar de un pueblo de Aragón, donde las psicofonías durante la guerra civil se han vuelto ya virales. Gritos, repiquetes de ametralladoras o presencias extrañas han sido documentadas entre las ruinas de un popular municipio zaragozano. Así cerraremos la huella del crimen esta noche. Bienvenidos a todos, arrancamos. ¡Suscríbete al canal! Y arrancamos, como siempre hacemos, presentándoles a todos ustedes a nuestros invitados en el día de hoy. Son los expertos de los lunes. Está con nosotros sobradamente conocido Miguel Sánchez, policía tres veces. Es el super poli del programa. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Tengo que decir que entre los diferentes sucesos, Miguel Sánchez le tiene especialmente ganas al suceso de los loros. Porque él también tiene sus particulares cosas que contar. Espero que Miguel no tenga ninguna relación con la infidelidad ni con nada que se le parezca. No, no tiene nada que ver. Me alegra. Al recordarme o al tratar el tema de los loros, he recordado algún episodio de mi vida policial y me ha servido porque estoy escribiendo una segunda parte del libro y digo, lo anoto esta mañana. Me parece fabuloso. Y entonces son dos episodios que tuve con loros, precisamente, que lo tenía ya olvidado en mi memoria. Para las cosas que sirve la huella del crimen. Entretiene, te da ideas. Es que es la mar de completo. Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Él, ya saben, es abogado y además quiero agradecerte muchísimo esta cinta de Nuestra Señora del Pilar que ha tenido la amabilidad, Manuel, de traerme. Has estado en la Basílica, maravillosa. Muchísimas gracias. Y además mi madre es devota desde que era muy pequeña, así que la va a custodiar ella. Muchísimas gracias, Manuel. Y Pepe Bonet, ya saben, también, el tercero en concordia de los lunes. Bueno, a veces también hay discordia, todo hay que decirlo. Él es abogado del despacho Trillo, Figueroa y Bonet. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, estupendamente. Y de bien acompañado que estoy, pues celebro que llegue el lunes para ver a estos personajes y a todos los que están allí detrás. Pues yo también. Esto es lo bonito de que te apasione lo que haces. Que te levantas el lunes con muchísimas ganas de hincar ya al diente al trabajo, al programa. Es una enorme fortuna, la verdad, hacer lo que nos gusta, sin ninguna duda. Bueno, a ver, yo no sé si a Miguel Sánchez es super poli o yo le voy a poner una bola de cristal y voy a llamarle el pitoniso del programa. Discúlpeme el chascarrillo, pero en la primera noticia, el primer suceso, habla de ese jurado que ha declarado culpable a un hombre octogenario por disparar y, bueno, finalmente matar al intruso que entró a su casa a robar herramientas. La cosa es que ya dijiste que esto iba a ser así y ya llevas varias. O sea, yo voy a montar un consultorio contigo. Hombre, gracias por lo de super poli, poli, asescar nada más y de los normalitos. Pero sí que es verdad que todo apuntaba a eso porque hablamos de la legítima defensa, aunque hubiera sido dentro del patio, pero luego hay una serie de cosas que yo estaba leyendo un poco como han sucedido las sesiones del juicio y posiblemente se hayan decantado por la culpabilidad porque el hombre alegaba que tenía un búnker dentro de la casa y que era de alguna manera imposible acceder a ello. ¿Qué ocurre? Como ocurre en el patio, él dice la sentencia, vamos, el argumento que para no meterle la legítima defensa dicen que él, lógicamente, pudo hacer otra cosa distinta que era como meterse dentro de la casa y va a llamar a la policía. Esa es la causa principal por lo que me conviene. Si me permiten, vamos a refrescar la memoria a nuestros telespectadores para situar este caso. El suceso se produjo concretamente en la madrugada del 1 de agosto de 2021 cuando un hombre accedió a la casa de campo del acusado y este se sobresaltó por ruidos en el interior de la parcela. Tras despertarse, el acusado cogió una de sus escopetas, disponía de diversas armas de caza en el interior de la vivienda y salió al exterior del inmueble. En el interior de su parcela pudo observar a una distancia de 15 metros a una persona que portaba una motosierra apagada y otras herramientas que habría sustraído del cuarto de aperos de la casa de campo. Bien, pues esta fue grosso modo la circunstancia. La verdad es que una vez visto la sentencia y una vez apreciado como el tribunal ha entendido esta causa, pues fíjense ustedes, aquí voy a hacer un poco de gracia. Si bien ustedes alguna vez que alguien entra en su casa lo que tienen que hacer es invitarle a tomar café, se sientan ustedes con él, departen un rato, porque lo que es curioso es que entra una persona en casa de un señor, de un anciano, a robar. Nunca se sabe con qué intenciones y cuando el anciano se defiende, se defiende porque hay que entender que esta persona que entró en casa no entró desde luego para jugar al mush, no, no, entró a robar. Y vayan ustedes a saber cuáles eran sus verdaderas intenciones una vez que se vio descubierto. Entonces, a pesar de que no se puede nadie tomar la justicia por su mano, yo entiendo sinceramente que es algo excesivo el castigo que le aplican a este señor porque, miren ustedes, la casa es una cosa particular y como particular que es nuestro reino, entre comillas, no debe nadie entrar allí. No se sabe con qué ánimo entraba, si entraba a robar, si entraba a pegarle un tiro, si entraba a pegarle un navajazo o qué es lo que se pretendía llevar. Y en estos tiempos en los que precisamente no está el horno para bollos, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Como letrado tengo que mantener la cautela y desde luego entender, como bien ha dicho Miguel, que este señor, pues hay una cuestión de la legítima defensa, pero me quedan bastantes dudas en esa cuestión. Hombre, que digo yo que cuando alguien se cuela en la propiedad privada de alguien, aunque la propiedad privada en este país nuestro no valga nada, en ningún sentido te la ponen a ocupar, entran en tu casa, en fin, da igual. Si te van a matar o te van a violar, es importante hacerle un colacao con galletas al individuo, mientras que una se plantea cómo se va a defender o si mejor se deja matar, ¿no? Como hacen los guardias civiles en el estrecho. No disparan para no perder el trabajo, ¿no? Otros no disparan o no se defienden para no ir a la cárcel, bendito país. Bueno, es un caso límite el que estamos viendo yo creo, porque es un hombre con 80 y tantos años, que está en su propiedad, que oye ruidos, que sale con la copeta, y se encuentra una persona que está dentro de su propiedad con una segadora, creo recordar, una motosierra, una motosierra y entonces le pega un tiro y parece que el primer tiro lo mata y luego le pega otro más y parece que es por la espalda, ¿no? Y vuelve otra vez por más cartucho y tira un tercer cartucho pensando que había alguno más por allí para que huyese, ¿no? Yo creo que es un caso límite y yo creo que también el jurado y el tribunal están procurando aplicarlo de la manera, podemos decir, más elegante posible porque le van a reconocer dos no eximente atenuantes muy cualificadas, como puede ser la legítima defensa esa incompleta y también parece ser que este hombre estaba obsesionado con el tema porque la casa la tenía totalmente convertida en un fortín, parecía el álamo, parecían allí los hombres del álamo resistiendo al general Santana. Pero me equivoco por el motivo por el cual sí pareció un poco raro, ¿no? Porque incluso la habitación podría estar con ladrillos, las ventanas, es posible. Sí, sí, tenía las ventanas estampiadas con ladrillos, ¿no? Pero quizá es porque había sufrido droga. Claro, yo lo había llevado ocho meses. Sí, sí, ocho meses. Pero no obstante, la condena le viene por el detalle ese que decimos. Porque si él tenía una casa que era un búnker, él pudo, por eso al final es dolo eventual, dice. Que no lo hubiesen matado. Que él pudo actuar de otra manera y actuar a desayunar. Porque no podían entrar en la casa, está claro. No podían entrar. Era un fortín. El juez, además de instrucción, cuando le acusan y le meten en prisión preventiva, porque estuvo en prisión preventiva, le acusan precisamente de eso, porque es lo que pudo meterse en la casa, que no corría ningún peligro, y haber llamado a la policía y no lo hizo. La sentencia no firme, también cabe. No, no, pero aparte de eso, lo que dices, no va a ingresar, ya no va a ingresar. Porque si la aplican todas estas atenuantes y tal, a lo mejor puede quedar en una condena de dos, tres años, y con el tiempo que ha llevado y tal, y la edad que tiene, yo creo que no va a ingresar. Pero yo creo que también es una manera de, por parte de la justicia, decir, oye, no se puede tampoco salir en plan Rambo a matar al primero que te encuentras en tu propiedad, porque puede pasar también cosas, a lo mejor, puede pasar en injusticia. Como la que hemos dicho. Y tampoco se puede entrar en la propiedad privada de las personas. Tenía que haber más orden público y tenía que haber mucho más. Este hombre había entrado por la mañana ya y le descubrió por la mañana. Y le advierte, no vuelvas a entrar. Esa misma mañana le había descubierto y le echó de la finca. El hombre era un delincuente contra la propiedad. ¿Y qué hacía en la calle el delincuente? Bueno, ya estamos... No, tenía antecedentes, creo. Tenía antecedentes, tenía muchos antecedentes por la Guardia Civil. ¿Pero qué hacía en la calle? Era un militar, parece ser. La Guardia Civil y por la Policía, porque tenía antecedentes por robos con fuerza. Y por robos con fuerza, los jueces no decretan la prisión provisional. Pero los jueces, los jurados populares sí decretan la prisión. No, pero esto ya es en un juicio, pero estamos hablando de cuando se está tramitando el sumario. Los jueces por un robo con fuerza no ingresan a nadie. Pero María José tiene razón. Muchos de estos son secuelas de una degeneración del sistema que tenemos. Habría lo mejor que... El sistema absolutamente perverso y degenerado. ...que se hubiera un carácter para evitar estos casos. Porque si hubiese habido más orden y este hombre hubiese estado en la cárcel, nunca este anciano hubiese salido con una copeta a defenderse contra alguien que... Hay dos cosas que podrían haber pasado para que este octogenario, que seguramente ha pagado impuestos toda su vida y haya ayudado a que este país salga adelante y estaba tranquila en su casa. Un muy bibliotecario además. Hay dos cosas, bibliotecario además, que no hubieran sucedido. Uno, si el delincuente hubiera estado en la cárcel. ¿No? ¿Qué hace un delincuente en la calle? El delincuente tiene que estar en la cárcel. Un delincuente con antecedentes tiene que estar en la cárcel. Aquí en la conchinchina. Si esto hubiera pasado, este anciano tendría un final decente de su vida. Pero también podría haber pasado otra circunstancia, que el delincuente que tenía que estar en la cárcel no hubiera entrado en la casa. Porque en las casas ajenas no se entra a robar, ni se entra a matar, ni se entra a violar. ¿Quién paga? La víctima. En España la víctima siempre es verdugo. ¿Me dejas que te diga una cosa? Por supuesto. Seguramente los vecinos, yo ahora podría darte parte de razón, no te la doy en el fondo porque si no el juez tiene elementos de juicio suficientes para alguien no ingresarle en prisión, si comete un robo, que considera que es un delito menor. Posiblemente muchos vecinos, porque él pululaba por allí, le habrán hecho un favor, le habrán... Miguel tiene pinta que no es una zona convencional, son como alquería, desperdigadas... Sí, pero este hombre si estaba robando por allí, por lo típico. Muchos vecinos dirán, oye, nos ha quitado el problema encima. Es la zona de la inseguridad, es la inseguridad de las zonas marginales en las ciudades en que son alquería, que están desperdigadas y que estás perdido si se te mete uno en casa. Pero me estás entendiendo, ¿no? Los vecinos seguramente respirarían tranquilos y dicen, nos ha quitado el problema de encima aunque tenga que pagarlo, porque realmente lo que hace es una cosa que no está bien tampoco. Vamos a sumar una opinión muy rápida, la de Carlos García Barret. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, qué impresión tienes sobre este caso que llevamos debatiendo y analizando aquí casi ya 20 minutos. Entonces, ¿qué opinión te merece como profesional y con la enorme experiencia que tienes este caso? Que finalmente este hombre haya resultado condenado, ¿no? Creo que la Fiscalía perdía 12 años, si no estoy equivocada, Carlos, pero al final ha quedado reducida, ¿verdad? Sí, hombre, todavía falta la sentencia, pero evidentemente, escuchando lo que tú estabas diciendo, entiendo que llevas toda la razón. El hecho de que un delincuente esté en la calle, el hecho de que un delincuente reincida, el hecho de que a este señor le hayan entrado varias veces en su casa, el hecho de que esta persona esté acostumbrada a que durante toda su vida, lo que ha vivido antes, que había un respeto en la calle, que no había que estar pendiente de que una persona te entrase en tu casa, que la ley de ocupación que tenemos hoy en día, que ridícula en España, que evidentemente este señor no pueda tomarse la justicia por su mano porque no está bien, pero que tenga que defender su hogar, que eso lo dice la Constitución, no entendemos cómo puede una persona ser juzgada por este asunto. Evidentemente la ley es así, pero entendemos que un delincuente tenga más beneficios que un señor ya jubilado, que ha estado contribuyendo toda su vida, y que no se le ofrezca una seguridad por parte del Estado, pues esto es de verdad que es de juzgado de guardia. Yo, sinceramente, después de todos los casos que veo, de hecho estuve en el tiroteo que hubo anteayer en Marbella, o sea, estaba justamente al lado, estaba grabando un programa para un canal de televisión y escuchamos los ruidos de los estruendos de los disparos. Evidentemente fuimos a cubrir el asunto. Yo estaba trabajando por un asunto también que no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, pero estamos grabando por temas de investigación, seguridad privada. Y cuando vimos esto, te das cuenta de la inseguridad que hay en algunas zonas de España y que evidentemente si una persona como este señor está acostumbrada a que tenga, no sé, un control o una estabilidad en su hogar y que de repente se vea, no sé, dilipendiado por cualquier persona que será que tenga derechos y entre por la ventana o entre por la tapia, evidentemente este señor se siente indefenso y tiene que defenderse, que es lo que él pensó que tenía que hacer. Efectivamente. Estabas hablando, Carlos, de Marbella. Vamos, mañana hablaremos de Marbella en este programa porque ¿qué está sucediendo en Marbella? O sea, jamás tiroteos, muertes. Yo vivo en Marbella, vivo en la barriada, en Guadalmina, yo vivo en Guadalmina, exactamente donde se ha sucedido. Donde ha sucedido, claro. Correcto. Entonces, yo tengo muchísima amistad con hosteleros que tienen negocios justamente cerca del mercado. Yo precisamente hoy a mediodía he estado almorzando en el asesor Guadalmina, que es justamente vecino, estamos hablando de una manzana, estamos hablando de 100 metros de donde fue el tiroteo. La gente no sabía qué pasó. Esto es un hecho aislado. Ya vale la cerraza tranquilamente, además. Es que nos podemos imaginar, es como que España ha dejado de ser España. Fue una discusión. No estamos hablando de un ajuste de cuentas, ni estamos hablando de una rencilla anterior. Fue sencillamente una discusión entre dos personas y al final se llegó a mayores. Aquí hay mucho gallo en este corral, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de personas que tienen mucho poder adquisitivo, de gente que viene de fuera que no sabemos si es de la mafia o no. Estamos hablando de que aquí las personas que tienen mucho dinero quieren vivir en privacidad y no ocasionan problemas, pero sí es cierto que hay muchas personas que tienen, tienen... Bueno, bien. Tenemos un problema con... Carlos, qué lástima. Hemos tenido un problema en la recepción de la imagen. Bueno, hablaremos más profundamente de este asunto de Marbella, señores, que es que parece una película continuamente. Es decir, que en el mundo no hay discusión normal de dos personas que se le dan a tiro, a nadie se le ocurre ir con una pistola y le dan a tiro por una discusión. O sea, yo creo que es que allí hay un sustrato mafioso. Hay mucha mafia, hay rusos, hay también mucha mafia sudamericana. Hay mafia de todo tipo en esa zona. Vamos a hablar del centanilo. El centanilo llega a España, hemos hablado. Lo llaman la droga de los zombis, ¿verdad? Parece ser que llega a España y el gobierno se prepara para un cambio importante en esto del mercado ilícito de drogas. Anda, que como éramos poco que diría que él, ¿verdad? Parió a la abuela. Sí, un potente opiáceo que tiene unos síntomas devastadores para la población. Es una de las sustancias estupefacientes que más temor genera entre los agentes especializados tanto en la Policía Nacional como la Guardia Civil. ¿Qué podemos decir sobre este acto? Bueno, que llega a España. Hemos accedido a un buen número de noticias sobre el centanilo, pero bueno, sobre todo era fuera de España, ¿no? Donde las imágenes son terribles. Yo creo que he estado aquí hace tiempo. En consumo, España. Aquí he estado hace tiempo. Después de Estados Unidos y Alemania, el tercero en consumo es España. O sea, lleva tiempo ya. Y es una droga que es muchísimo más fuerte que la heroína. Yo creo que en algún caso que hemos visto aquí hemos hablado ya de la droga. Sí, sí, sí. Concretamente es que parece ser que es 100 veces más potente que la heroína. En realidad es un medicamento. Es un medicamento que hay uno que me parece el tramadol, lo que pasa que es muchísimo menos, es para el dolor, para atenuar el dolor y creo que esto es mil veces superior al tramadol. Y que con una dosis de, me parece que hablaban de un miligramo, pues es letal. ¿Qué pasa? Que tiene unos efectos, pues, devastadores y ya está en España, ¿no? Es que vaya a venir. El número uno que es la cocaína, Miguel. La cocaína, no, el Hechis. Sí. El Hechis y la cocaína. Y luego va a... Pero en USA, la primera en esto, luego después Alemania y es curioso. Y en otro país es el tercero ya. Sí, el tercero. Las imágenes que nos llegan superan con mucho esas imágenes terribles, dantescas, de los heroinómanos allá por los años 80, ¿no? Pues yo creo que las imágenes, por lo menos que yo he visto, superan con crezas. Es que será la circunstancia que esta droga presenta tres modalidades. Se puede esnifar, pero también... Se puede inyectar. Exactamente, se puede inyectar, igual que lo hacían antiguamente con la heroína. Y entonces se ven los típicos yonquis de los años 80 que habían dejado de verse por las ciudades españolas. Vuelven a verse con esta nueva droga. La jeringuilla. La jeringuilla. La jeringuilla. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Estábamos comentando efectivamente que las imágenes que nos deja los adictos al centanilo superan con mucho esas imágenes terribles, dantescas, ¿no? De los heroinómanos o de la heroína ya por los años 80. Unas imágenes que queríamos olvidadas, pero que se recupera. ¿Por dónde entra el centanilo? ¿Qué se sabe de las vías por las que llega a España? A ver, el centanilo, que es la droga zombie, ¿no? Como llaman algunos y que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, está procesada principalmente a través de China. China es la que hace los componentes químicos que exporta México y en México los cartes de la droga, principalmente los de Sinaloa y Jalisco, son las que confeccionan esta droga por un módico precio, muchas veces de dosis de diez céntimos que luego venden en el mercado por hasta 10 y 15 dólares en Estados Unidos. En principio, en España llegaría a través de barcos, mercancías a través de los puertos, principalmente escondido en distintos contenedores, pero en dosis muy pequeñas. Sí que es verdad que se han detectado algunas dosis en ciudades como Barcelona o Madrid, pero en alijos que ha habido, pero principalmente cantidades muy pequeñas y afortunadamente la epidemia que está sufriendo Estados Unidos en España todavía no ha llegado. Pero sin embargo se prevé que llegue, bueno, y si además hablamos de modas o bueno, para utilizar con mayor propiedad el lenguaje de tendencias, pues en este caso España siempre es un reflejo de Estados Unidos, es decir, que lo que allí sucede, sucede en España. Un tiempo más tarde y hablo de tendencias de música, tendencias de moda y naturalmente, lamentablemente, también tendencias perversas de consumos de drogas y otros despropósitos humanos. Así es, desgraciadamente España es la puerta de Europa para muchas cosas y para la droga también. Y las modas llegan procedentes a la mayoría de Estados Unidos, pero tenemos una desgracia también, lógicamente, de las drogas, ¿no? Como bien comentabais antes, la heroína de los años 80 hizo muchos estragos, sobre todo la gente joven en los años 90, donde veíamos las calles muchas veces como jóvenes que iban con las jeringuillas como zombies y en Estados Unidos está pasando lo mismo. O sea, sí que es verdad que la Guardia Civil ha alertado de que tarde o temprano puede llegar aquí esa droga. Ahora mismo esa droga está en algunos fármacos, está diagnosticada para pacientes con cáncer, pero está muy, muy controlada, sobre todo para aquellos pacientes que tienen unos dolores muy fuertes, ¿no? Pero no existe un mercado negro todavía como tal, muy potente, como puede existir en Estados Unidos, bien es cierto que por la cercanía que tiene con México. Entonces, la droga, los cárteles de la droga, en principio, prefieren utilizar otro tipo de estupefacientes, como puede ser la metanfetamina o la cocaína, para su puerta de entrada a través de España al resto de Europa. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez, por esta información y por este análisis. Un abrazo, que tengas Buenas noches. Gracias. Bueno, pero en este estado en el que ya nos encontramos, supongo que el gobierno puede hacer algo por frenar que se introduzca en España, ¿no? A ver, esto tiene que ser una reacción. Detectará los canales. Es una reacción universal porque fíjate lo que ha dicho el compañero, ¿no? Los principales componentes son chinos, o sea, los chinos están fabricando una droga para introducirlo en el mundo occidental para corrompernos, dejarnos en un estado lamentable y ¿qué pasa? Para acabar dominando el mundo también a través de la droga. O sea, que las lecturas pueden ser terribles, ¿eh? O sea, tenía que haber casi una reunión, una especie de reacción universal y frenarlo allí en China. El tema este es la producción de todos estos elementos, ¿eh? Porque una cosa es que sea para producir una medicina y otra para drogar al mundo occidental. Anda, que estamos mejor que queremos, ¿eh? Bueno, pero la alegría por el verano esta no nos la va a quitar nadie. Y la cosa de la operación bikini es inherente tampoco. ¿Te gustaría perder unos kilillos de más? ¿Unos cuantos? ¿Te gustaría volver a ponerte esas prendas que tanto te gustaban pero que se te han quedado estrechas? Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de lograrlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo, ojo, 48 horas, ¿eh? Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos, pero volvemos enseguida. Lo hacemos además para regresar hasta Valencia. Los padres del matrimonio que murió con sus dos hijos pequeñitos de dos y tres años, creo recordar, pide que se reabra la causa. Dicen que fueron los propios bomberos los que les impidieron salir a esta familia de la casa. Bueno, algunas irregularidades. Dice esta familia que está aumentando enormemente el dolor. La verdad es que es una enorme tragedia. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Te veé una noticia muy rápida. Te veé una noticia muy rápida. Recuerda, en verdad, el incendio del Campanar en Valencia. Asistíamos a la muerte de una familia al completo. El matrimonio, los dos peques, tres años y dos. Creo recordar los padres de él, del fallecido, junto a su mujer y sus hijos, está removiendo Roma con Santiago. Así se desprende del recurso interpuesto por esta familia, después de que el juzgado de instrucción número 9 de Valencia haya decidido mantener el sobreseguimiento provisional de la causa hasta recibir el informe definitivo de la policía. La fiscalía, por su parte, era partidaria de mantener abiertas las diligencias. En su recurso, esta familia alega varios principios. Uno de ellos es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva para garantizar una instrucción suficiente y eficaz. Por otra parte, aseguran que fueron los propios bomberos los que no dejaron salir a esta familia que terminó muriendo asfixiada en el Campanar. Es una enorme tragedia que, como bien dice la familia que está impulsando este caso, pues dice que naturalmente agrava y mucho el dolor, como podemos imaginar. No solamente la pérdida de tu familia al completo, sino que además... Saber lo que pasó. Claro, saber lo que pasó, señores. Pero yo creo que el sobreseguimiento provisional no quiere decir darle carpetazo. El juez está esperando a que le llegue el informe policial y en base al informe policial, pues tomar medidas, ¿no? Tampoco está perjudicando esa tutela judicial efectiva que siempre se invoca, porque lo dice la Constitución, a la que todos tenemos derecho. No solo a la judicial, sino la tutela de la administración también, podemos decir generalmente. Eres un ciudadano y necesitas que te tutele, pues, todo el organismo administrativo, desde los jueces hasta las autoridades. Pero, dicho esto, lo que me sorprende es que ahora parezca que parece que hubo un comportamiento negligente por parte de los bomberos, cuando la imagen que habíamos tenido es que había sido un comportamiento realmente modélico y que no había pasado absolutamente nada. Y además, cuando llegan, el incendio estaba totalmente ya declarado, ¿no? O sea, que no sé qué posibilidad... Incluso se jugaron el bigote muchos tratando de ayudar a la gente. No sé qué pasó con esta familia. Creo recordar vagamente, no es la familia a la que los bomberos pidieron que se quedaran en el cuarto de baño por ser un lugar... Que no saliesen por la escalera, a lo mejor, o no. Que se quedaran en el cuarto de baño. Estoy hablando por hablar porque... Sí, sí, debe ser ese caso. De todas formas, la familia yo creo que debe ir contra, en todo caso, el arquitecto. Es más, tendrá más posibilidades, pero contra los bomberos, porque les indicaran, siguiendo el protocolo, porque el protocolo decía que ante un incendio... Y no puede un acechor ni una escalera... Exactamente, que tienen que cerrarse en casa. Ellos siguieron el protocolo. Yo creo que ahí los bomberos actuaron como debían de actuar. Otra cosa es que luego el resultado no hubiera sido deseado. Pero dicen, no les dejaron salir. No, no, les indicaron que no salieran. Venga, para adentro, porque siguiendo el protocolo. Y a lo mejor, en este caso, si hubieran salido, se hubieran salvado. Pero claro, a todo lo pasado es muy bonito decirlo, ¿no? Pero tú has dicho bien. A todo lo pasado. Es decir, yo creo y confío en el profesional que en este caso eran los bomberos. Y en cuanto a esta noticia, es importante señalar que es algo provisional. Es decir, la familia, si quiere ir contra alguien, debería ir contra quien autorizó ese tipo de construcción. Yo creo que lo que quiere saber, ¿eh? Lo que quiere saber, ¿eh? Yo no sé decir ahora ir contra los bomberos, sino quiere saber qué es lo que ha pasado, es lo que está pidiendo. Y yo creo que eso tiene derecho, ¿eh? Dicen que es obligación del juez investigar si los 10 fallecidos se pudieran haber salvado en algún momento, si el resto de intervinientes en el curso causal entre el origen del incendio y el fallecimiento, hubieran actuado con la diligencia de vida. Es decir, sin el presente caso, descartada una etiología dolosa, cupiera plantearse una etiología imprudente. ¿Nos podéis, por favor, así a los legos, al común de los mortales? El dolor sería algo del llevado y el engaño, ¿no? Y la imprudencia es, podemos decir, la negligencia. No actúa usted como debería actuar, pero habría que ver cuál es el paradigma en ese caso, ¿no? A lo mejor el paradigma era recomendarle no se muevan porque es peor, se puede caer la escalera, el ascensor, por supuesto descartado, pero puede pasar mucha cosa, métanse ustedes, tapen todas las puertas con toallas, echen agua, todo lo que puedan y tal, pero es que no sabemos ahí realmente qué es lo que pasó. No hubo desde luego en ningún caso una culpa que se pueda decir directa de los profesionales que intervinieron ahí. Es verdad, es verdad que estamos, parece ser, olvidando que ese incendio se produce con una causa muy concreta y sobre todo se ve muy favorecido con los materiales con que estaba construido el edificio. Entonces ahí el profesional, en este caso los bomberos, pues actúan según entienden ellos que es lo mejor para las personas que están allí incursas, por decirlo así. Dolo, pues mire usted, nadie lleva, en este caso, nadie lleva intención a que esto ocurra y a que nadie fallezca. Es más, el profesional se está jugando la vida y de hecho se vio que se jugaba en la vida en muchos casos para intentar salvar a las personas que ahora se considere una cuestión como que intentaron o que su consejo fue equivocado, pues todavía hay que esperar un poco y ver qué ocurre. Yo creo que, verdad, hay que ponerse en el lugar de esta familia. No van a tomar acciones legales contra los bomberos, simplemente es un dolor muy grande el pensar que tu hijo, tu nuera y tus dos nietos han muerto porque fundamentalmente unos bomberos les dijeron que se quedarán en la casa. Claro, este es el titular, naturalmente hay muchísimos otros factores. En cualquier caso, se están refiriendo también a posibles imprudencias no investigadas, esto es importante, contra la persona propietaria o inquilina de la vivienda donde se originó el fuego o contra los fabricantes de los electrodemósticos o empresas de mantenimiento o instaladoras que pudieran dar lugar al incendio en dicha vivienda y o contra los promotores, constructores o empresas de mantenimiento del edificio por los materiales empleados para la construcción o por las medidas activas y pasivas contra el incendio adoptadas o contra un servicio de bomberos que aplicó un protocolo que no resultaba de aplicación. Es decir, que también estaban incluidos los bomberos. Es que lo extraordinario parece que era el edificio, porque el que haya un cortocircuito, una vivienda o pueda haber un pequeño incendio, no es raro, no es raro. Ahora, lo increíble es cómo ardió todo el edificio. Como una CIA. La propagación de ese... O sea, que yo creo que hay que centrarse más en el edificio, la calidad del edificio y los materiales con los que estuvo hecho. Manuel tiene razón. Ahora, de momento, es un archivo provisional. Yo creo que las quejas van con respecto al juez porque ha decretado un archivo provisional porque aún están a la espera del informe definitivo de la policía científica. Una vez que se sepa las causas reales... Actuará. Actuará, lógicamente. Bueno, y la Guardia Civil ha detenido a varias personas por las tres muertes de Chilo Eches. Un suceso, les recuerdo, en el que tres miembros de una familia, un matrimonio y su hija aparecieron muertos en su vivienda, ojo, después de un incendio con signos de violencia. Escuchamos a los vecinos. Mi marido salió a las seis de la mañana y se encontró siete coches de la Guardia Civil, bomberos, dos ambulancias, pero silencio. Nada, nada, nada. Por eso digo que se llevaban muy bien. Yo lo que veía era un matrimonio bien, ejemplar. Veía que se querían y tenían complicidad, pero vamos, tampoco hemos coincidido mucho. No te puedo decir el porqué de los motivos, solo sé que esta mañana es una jornada pues tremendamente consternada para todos nosotros, en el que desde el Ayuntamiento de Chilo Eches hemos tomado la decisión de decretar dos días de luto oficial y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos. Tres personas muertas, un incendio evidentemente para intentar acabar con las pruebas. Las detenciones se han producido después de que la madrugada de este sábado aparecieran los cadáveres de un hombre de 52 años, de su mujer de la misma edad y de su hija de 22 años en el salón de su casa en una urbanización de Medina Zahara, insisto, en Chilo Eches, en Guadalajara y además con signos de violencia a sus cuerpos que tenían heridas producidas por armas blancas fueron encontrados por los bomberos del parque de Azuqueca de Henares cuando extinguieron el incendio que se había declarado en la vivienda. El inmueble es de tipo unifamiliar, está ubicado en esta urbanización de las cuales yo les he hablado. El fuego se habría originado en la planta baja, se extinguió dos horas después de provocarse por la acción de los bomberos. Es curioso la psicosis que tenemos con la violencia de género que aparece un matrimonio asesinado con una hija, le preguntan a los vecinos y lo que dice el vecino es que se llevaba muy bien. O sea, estamos pensando que se han matado entre ellos. Claro, es increíble. No que han entrado a asesinarlos. Esto es. O sea, que antes era lo normal que en tu casa si aparecía muerto alguien había entrado a matarte y ahora en cambio el paradigma que pensamos lo primero es que se llevaban bien como diciendo, fíjate, se han matado entre ellos. Qué buena observación, Manuel. Lo que hemos degenerado socialmente. La verdad es que de momento el acceso a esa organización solamente tiene dos puntos. Uno de ellos que está vigilado por un guardia de seguridad y otro que se accede con mando a distancia. Al margen de eso, los detenidos, uno de ellos es el primo. Es primo del novio supuestamente de la muchacha de 22 años y después puede ser, se está abaruntando el móvil que fuera el robo. Salió mal y terminaron matándoles. Puede ser. Y el incendio era para taparlo todo. Fue provocado, fue provocado para tapar todo. Sí, parece ser que eran conocidos de la hija y del novio de la hija. Pero luego han detenido a dos jóvenes. En alguna noticia Miguel hablan de que ella estaba protegida la chica. Sí, no, tenían un manejamiento del novio. Pero a pesar de eso, los detenidos dijeron que se veían y que se veían bien. Y los detenidos son dos jóvenes y una chica. Y una chica, sí. Son tres. Parece ser que el motivo, lo primero apunta que es un robo que salió mal y que luego el incendio es para, inocentemente ellos piensan que van a borrar las vallas con un incendio. Miguel, tú en tu experiencia de policía, alguien que te va a robar y que le conoces, es evidente que te va a matar. Ahí cabe la posibilidad de que si eran conocidos, pero puede ocurrir que fuera un robo pensando que no estaban los moradores y se los encuentren. Que habría esa posibilidad. Que estaba vacía la casa. Que pensaban que estuviera vacía. Esa posibilidad porque si no tuvo observaciones bastante acertadas. Alguien que te va a ver, lógicamente luego tienes pensado matar. Claro. Pues no te va a identificar. Pero yo creo que por la edad de esta gente es posible que la información que tuvieran fuera mala y se los topa. Bueno, de hecho el hijo estaba fuera. Estaba en una fiesta y a lo mejor ha pensado que estaban todos fuera. Que estaban fuera y entonces van a robar y puede ser que… Y se los han encontrado allí durmiendo. Pero yo imagino que ahora hay secreto sumario hasta que no se levante por las circunstancias. Ahora los han detenido enseguida. Bueno, es un pueblo pequeño y… Pero ¿y la orden de alejamiento con la chica de dónde viene? No tiene que ser un juzgado. Claro. Si hay una orden de alejamiento… No, pero creo que se seguían viendo como dice Miguel. Sí, se seguían viendo pero no tiene nada que ver con el caso. No, no, no. Además yo creo que precisamente el novio de la chica… No está detenido de momento por lo menos. Exacto. El tema de la orden de alejamiento ya hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones que es muy difícil luego de vigilarla. Seguramente según los vecinos se llevaban porque estaban muy enamorados y se seguían viendo a pesar de la orden de alejamiento. Parece ser que la familia no lo quería. La familia no quería. Es que parece ser que la familia de la chica no quería a este individuo. Y entonces lo que yo me pregunto es en este país qué es lo que está ocurriendo cuando hay una orden de alejamiento entre una pareja y los miembros de esa pareja en lugar de respetar la orden de alejamiento lo que están es si continúan con su relación. Y además en el pueblo que lo se ve a todo el mundo. Efectivamente. Pepe, continúan con su relación porque si la incumple el que comete un delito de quebrantamiento de una medida cautelar o de una condena es el varón. La mujer qué pasa, el fiscal la ha puesto a la bronca pero realmente si luego se juntan… Lo consiente. Lo consiente y quién lo impide. Os conté el otro día el tema de malos tratos y… Y que se iban al hotel. Se iban al hotel porque no se ha que los vigilaran. Entonces eso quién… ¿Cómo combates eso? Puertas al campo, claro. Eso es muy difícil. Y se siguen produciendo este tipo de hechos. Yo estando los fines de semana si queríamos vigilar un poquito las órdenes de alejamiento y íbamos a los domicilios hacíamos bastantes detenciones porque estaban juntos. Efectivamente. Y ahí ya la… ¿Qué lo hacíamos? Pues tomar notas pero a ella nada. Pero cómo se esté capaz de denunciar lo que usted mismo o usted misma va a incumplir una vez que se hace. Sí, pero aquí parece que la violencia general es una circunstancia colateral. Yo creo que aquí en este caso no tiene a qué ver. Aquí está el tema que han ido a robarlos y los han matado. Puede ser o puede ocurrir que luego salga algo de este tipo pero yo creo que no. Es raro, es raro. Yo apuesto por el robo. Sí. Bueno, antes de hacer un atito en el camino les vamos a hacer boca con otro de esos casos que la verdad a una personalmente le rompen el corazón. porque detrás están las agresiones a los más vulnerables, a los ancianos. Hay pánico en Valencia tras un nuevo atraco con una violencia absolutamente desproporcionada, brutal, sin la más mínima empatía, con una violencia inhumana. Bueno, está sucediendo en la pedanía de la punta, en Valencia, repito. La gente está harta, la gente está cansada, la gente está aburrida y denuncian lo que venimos denunciando desde la huella del crimen, desde tiempo inmemorial, que el gobierno no protege. No voy a decir que la policía no proteja. La policía hace lo que tiene que hacer. Pero ni las leyes castigan ni el gobierno protege. Un nuevo robo con violencia desproporcionada a una persona mayor en esta zona ha vuelto a poner en alerta a los vecinos del sur de Valencia, quienes han pedido soluciones ya, soluciones más drásticas, ante un aumento de agresiones a las personas más vulnerables y más indefensas. En esta nueva agresión, varios hombres agredieron de forma exageradísima a una pobre mujer de 84 años mientras asaltaban su domicilio. La víctima, a quienes los asaltantes maniataron y golpearon, presentó varias heridas en la cabeza. Al parecer, la propia víctima dio aviso mediante el servicio de teleasistencia de que varias personas, todas ellas hombres, habían accedido a su domicilio a las 3 de la madrugada, saltando y reventando las vallas de acceso a su vivienda. Y la pregunta es, si esta pobre mujer de 84 años que no puede ya ni abrir los ojos del miedo que tiene, hubiera sido otra persona y hubiera desterrajado 5 tiros a estos miserables, ¿qué hubiera pasado? Bueno, que estarían muertos. Esto para empezar. Pero, ¿qué hubiera pasado con esa persona? Es intolerable. Es intolerable. Es intolerable. Fomenta que la gente se tome la justicia por su mano. Naturalmente. Y que nos salga el John Wayne jubilado, que coge las escopetas y liquida a los asaltantes reincidentes, multireincidentes y casi sospechosos habituales, que están todo el día asaltando en una zona de España, creando una especie de república incontrolada en un país no ya para ancianos, sino para cualquier persona. Eso la autoridad tiene que tomar medidas y no se puede permitir eso. Es la dejación absoluta de los vecinos. Vamos a escuchar a los vecinos. Pues sí, el mismo otro robo con mucha violencia y también prácticamente con el mismo modo superandi. O sea, de madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, saltando, reventando la puerta, reventando las vallas y entrando con una agresividad exageradísima y sobre todo con la gente más vulnerable, que son personas mayores, prácticamente ancianos, casi todos. Entonces, claro, entran con una agresividad y una violencia de que esto ya no podemos permitirlo más y hay que tomar alguna solución más drástica. Yo sé, por lo que yo, hasta donde yo llego, que la policía está trabajando muchísimo y la verdad es que últimamente desde noviembre hasta antes de ayer estamos viviendo unos episodios de una violencia absoluta. Porque mi marido tiene pánico, cuando se hace de noche es un desastre, porque tenemos de estar dentro ya. Lo malo es que ahora aún hace fresquito y bien, pero cuando venga el verano, ¿qué tenemos de estar? Dentro de casa. Estábamos viendo. Son zonas también, como el caso anterior, que hemos visto, como alcaldía de perdigadas. Y son bandas, yo no hice una banda eso. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. Si en lugar de ser una señora muerta de miedo de 84 años, apalizada por unos malnacidos, hubiera sido un señor con bigote o una señora con bigote o sin bigote y les hubiera desterrajado cinco tiros y hubiera terminado con esa banda, ¿qué pasaría? ¿De qué estaría yo hablando hoy en el programa? ¿Se lo cuento? Que estarían pidiendo una indemnización para los malnacidos. Pero muertos. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Los impuestos que pagamos todos, todos y ustedes, por supuesto, también. Esos impuestos nos tienen que dar derecho y nos dan, nos deberían dar derecho a que el Estado, el Gobierno, nos ofreciera una seguridad que no tenemos. Eso sí, eso sí. No lo tenemos ahora. Y algunos. Porque algunos en Galapagar sí que tienen seguridad y vigilancia. Y calles cortadas. ¿Saben ustedes por dónde voy? Pues a eso súmenle muchísimos casos más como eso. Pero esto se ve claramente que es una banda organizada. Es una banda, es la misma. Porque está, es el mismo modus operandi. Vamos a recuperar, me da pena, perdón, me da pena terminar este asunto ahora. Nos lo llevamos a la recta final. Tenemos otros sucesos también de enorme importancia. Pero vamos a terminar de comentar este asunto, entre otras cosas, porque mira si podemos hacer fuerza. Esta también es una vocación de un medio de comunicación como Distrito Televisión. Hacerse eco de asuntos justos como ancianos que no pueden ya vivir en su casa porque el Gobierno no les protege. El Gobierno no protege. El Gobierno no protege. La policía hace su trabajo pero el Gobierno no protege. La policía hace su trabajo y debe hacer prevención. Pero también os digo una cosa. Con independencia de todo lo que habéis dicho, que me parece muy bien y puedo estar de acuerdo. Los jueces en este caso, si le llevamos a un delincuente de estas circunstancias, yo os aseguro, con un robo con violencia a un anciano va a prisión. Bueno, otra cosa es que no los hayamos pillado en este caso, pero lo aseguro. Bueno, vamos a investigar. ¿Sabían que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Pues piénsenlo, porque es importantísimo. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolín y Megaflora en tu tienda habitual y también en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es Bueno, también llamando al teléfono 91 446 0000 Sinviolín y Megaflora de Mundo Natural Nos vamos, pero en 0,0 estamos de vuelta para este asunto para dos loros que van a juicio y para contarles una historia tremenda nos vamos a un pueblo donde las psicofonías de la guerra civil se han vuelto virales. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds. El reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. No pierda más tiempo y llame ya. Avergonzados, profundamente avergonzados por vivir en un país que no se protege a los ancianos. Bueno, no se protege absolutamente a nadie en La Punta, en Valencia. Lo hemos escuchado. Los vecinos están hartos, cansados. Están robando y agrediendo brutalmente a personas con más de 80 años. Los vecinos entran en sus casas en el modus operandi siempre es el mismo. Tres de la madrugada arrasan con todo. Naturalmente saben que no les va a pasar nada. Agreden a una anciana tardó dos meses en poder recuperarse de las lesiones de esta panda de malnacidos que insisto que hubiera pasado. Si en lugar de ser una anciana muerta de miedo hubiera sido un señor o una señora con cierta gallardía, una escopeta y les deja secos. Por entrar en su casa a las tres de la mañana y apalizar a una pobre mujer de 84 años. Ha sucedido en La Punta, Valencia. Y esto es reiterado. Los vecinos están pidiendo medidas. El gobierno no da medidas. Efectivamente. Y sí que se protege a alguien. Se protege al delincuente. Si eres delincuente todos te protegen. Te llevan en el último de los casos. Te llevan a una prisión con todo tipo de servicios. Con un establecimiento pulcro. Parece un hotel de cinco estrellas. Pero a quien no se protege es al que lo necesita. Y el que lo necesita es aquel que paga impuestos. Pues mira, ojo, que ya estoy escuchando y leyendo sobre rebelión fiscal. Ojito. Ojito. Yo ya estoy leyendo. Entre la rebelión fiscal y al final, lógicamente, las conclusiones a las que se llega. Que, como no te defiende, el gobierno no tiene medidas para ofrecer seguridad a los ciudadanos. La gente se la va a tomar por su cuenta. ¿Juntamos ambas cosas? ¿A que es igual? Vaya. Por la misma razón que tampoco se defiende al titular de una vivienda que cuando se la ocupan, él se tiene que ocupar, valga la redundancia, de quitar al delincuente que ha entrado allí. Y cuidado, fíjense ustedes hasta qué punto es un disparate pensar que ocupen tu vivienda y que no les puedes cortar ni la energía eléctrica ni el agua. Por favor, por favor. ¿Dónde están mis impuestos? Vaya redaños que tenemos en este país, porque aguantar esta situación. Estaba yo recordando esa misma circunstancia, las personas estaban pagando la residencia de su madre o de su padre, no lo recuerdo, justamente con ese alquiler. Y de pronto les entran estos gachos amparados por el gobierno, por supuesto, que son los que blindan a esta gente. Y de pronto tienes que sacar a tu madre de una residencia. O sea, perdonen, demasiado poco pasa en España. Pónganse en la piel de alguien que pasa por esta situación. Vamos, impresionante. Bueno, decís que en el caso de esta pedanía de la punta, que naturalmente vamos a ver quién está detrás de esa agresividad. Claro, ya se lo voy a contar yo, porque me voy a informar. La noticia no dice nada. ¿Por qué? Porque no les han pillado. Es así, ¿verdad? Es una banda. Es una banda que están actuando de manera reiterada, pero no hay vigilancia. Pues mira, a ver si Pedro Sánchez, en lugar de gastarse el dinero en su imagen de Caraguapa, el chulo Piscinas de la Moncloa, se lo gasta en poner seguridad. Mira, hoy además también parece ser que Moncloa tiene un servicio que va a informar de cuando hablamos mal del presidente del gobierno. Payaso, gástate el dinero en lo que vale, en proteger a los ciudadanos que te pagan el sueldo. Queretino. María José, esto lo que revela es que nuestro sistema es tan garantista o tan permisivo, que no sé si os habéis dado cuenta, que en el juicio de Van Gogh, el abogado de la víctima, casi le ha dado una especie de síndrome de Estocolmo, se ha abrazado con la familia del presunto asesino, e incluso ha criticado de que el presunto asesino estaba con grilletes en los pies y las manos. O sea, nuestro, puede decir, parámetro cultural de Occidente, nos asombramos que un delincuente esté esposado. Presunto delincuente, bueno, es el acusado de un delito gravísimo que está esposado. Y tenemos una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. O sea, nos estamos compadeciendo del asesino presunto y la víctima, bueno, estamos diciendo que él sabrá lo que habría hecho, ¿no? O sea, que todo esto indica el grado en el que nos movemos y que luego pasa lo que pasa, ¿eh? En fin, señores, la verdad es que nos sube un poco la temperatura con esta circunstancia porque es muy triste, es tremendamente triste vivir en este país y tener que asistir cada día a esta injusticia y, sobre todo, a esta inseguridad. Las madres tienen miedo de dejar a sus hijos en la calle, los ancianos tienen miedo a salir. ¿Lo han escuchado ustedes? Han dicho, en la Punta Valencia, los vecinos, ahora es invierno, estamos en casa, pero cuando sea verano no nos atrevemos a salir. ¿Esta es la España que queremos? ¿Esta es la España que queremos pagar? Bueno, además de la amnistía y de que un delincuente que se va como una rata en la parte, en el maletero de un coche, ahora quiera pisar la alfombra roja para ser presidenta de una comunidad, esto solamente pasa en España. Esto es una vergüenza. Dos loros, testigos en un juicio de divorcio por infidelidad. Mi marido no está en casa. Ven, por surrealista que parezca, dos loros han comparecido como testigos en un juicio por un caso de divorcio. Ha ocurrido en Turquía, donde un hombre descubrió que su mujer le era infiel, gracias a que las aves repetían constantemente la frase. Mi marido no está en casa. Ven, mi marido no está en casa. Ven. La insistencia de las mascotas despertaron las sospechas del varón, que inició sus indagaciones y terminó descubriendo que los pájaros parlantes estaban en lo cierto. La historia cuya veracidad en principio fue cuestionada, pues no, no, no está nada cuestionada. Ha levantado un gran revuelo entre los turcos y se ha hecho viral a raíz de que el abogado del marido engañado ha confirmado la noticia. Los loros comparecieron el pasado 25 de marzo en el Palacio de Justicia de Estambul. Bueno, esto es un ejemplo de que por qué Turquía no puede entrar en la Unión Europea. Porque en nuestro derecho es impensable un testimonio de un animal, aunque sea un loro. Es impensable porque la prueba en nuestro derecho, en el derecho europeo, es la prueba, podemos decir, la oral, el documento, o lo que se llamaba también el monumento, que era la inspección del lugar del delito. Pero nunca un animal que puede estar adiestrado y que te indique quién es el culpable o quién es el inocente. O sea, esto suena a delicias turcas, pero en nuestro derecho... Aquí nuestro derecho es impensable. A un loro no se le puede tener... Sería improcedente esa prueba. Yo tengo dos historias de loros a lo largo de mi carrera profesional. Una en la comisaría de Arganzuela y otra en Chamartín. En Chamartín, me acuerdo que, a ver si lo recuerdo bien, el loro se llamaba Curro y la propietaria Marisa. Y allí robaron al loro, que era un loro, me parece que se llamaba Yanko, valía 10.000 euros. Y nunca más se supo del loro. Allí fracasé rotundamente. Se trataba de un robo. Pero en Arganzuela ocurrió lo mismo, robaron un loro y la persona que robó el loro extorsionaba luego a la propietaria. La llamó por teléfono para pedir un rescate de 5.000 o 6.000 euros para devolver el loro. Y había hecho la llamada desde una cabina. Fuimos a inspeccionar la cabina y frente a la cabina, muy próximo, había una pajarería. Y yo pensé, digo, ¿dónde van a esconder un loro mejor que en una lonería? En el pajarero. Entonces, con una policía que estaba de prácticas, yo la dije, vamos a ir a la pajarería, yo voy a ser tu padre, tú eres la niña caprichosa que quiere un loro y cuando estemos en la pajarería vamos a decir, a ver, ¿para qué quieres un loro? ¿Cómo le vas a poner? Y el loro, en la denuncia venía que el loro se llamaba, ¿cómo se llamaba? Me parece que se llamaba Pancho. Y digo, tú dices Pancho y repites Pancho. Pero bueno, ¿estás segura que quieres que se llame Pancho? Sí, papá, Pancho. Y yo digo, pero oye, no te precipites. Si hay algún loro que diga Pancho, como está repitiendo la frase, no te precipites y no digas, venga, ya tenemos el loro. Tenemos que escuchar y la dueña se llamaba Felisa. Pues fuimos allí, hicimos el teatro, empezamos allí con Pancho, Pancho y hubo allí una cotorra que dice Felisa, digo, aquí la tenemos. Y sacamos por una, simplemente por intuición policial, sin tener que hacer otra investigación. Sí, pero eso era el robo, era el objeto del delito. Habían robado al... Efectivamente, el loro era el objeto del... Ahí no se nos ocurrió lo de decir, vamos a tomar declaración. Está claro, está claro. Al loro. Luego el delincuente, el loro lo había dejado allí como si fuera una pensión. Lo había dejado allí para que le cuidaran... Un depósito. Un depósito, efectivamente, que no me salía. Para luego estar haciendo el trato, a ver si cobraba el... Ir a buscarlo y luego ir a buscarlo. Y luego ir a buscarlo y buscarlo. Pero curiosísimo... O sea, que el dueño de la pajarería era inocente, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, no tenía nada que ver, por eso tampoco... Pero fuimos, hicimos un teatro allí... Fue muy curioso, lo tienes que contar eso, ¿eh? Lo tengo que contar, pero por eso... En la segunda parte del libro. En la segunda parte del libro, porque se me están agotando las ideas y... Recuérdanos el título del libro. De tu primer libro. Traumas y sandeces. Que yo creo que está un poquito... Ahora que lo empiezo, digo... Ahora tiene que ser la fauna y la flora, tiene que ser... Ahora, efectivamente, bueno, de titulares, más traumas y más sandeces. Les hablamos de la historia de Rosa María GW. Es una historia rocambolesca, desapareció, tenía 84 años y de pronto aparece, pero aparece en un cementerio. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía, ¿qué tal? Hola Fernando, encantados de escucharte. Bueno, ahora vamos a hablar de psicofonías, seguidamente, y esta historia también me resulta muy inquietante. Si nos vamos a un pueblo de Aragón, en el que al parecer hay psicofonías de la guerra civil española. Bueno, y este suceso previo a la forma en la que vamos a despedir el programa también me parece muy inquietante. Cuéntanos, Fernando, ¿qué ha pasado? Esta mujer desapareció, apareció a los cinco días. No, apareció tres meses porque el cadáver ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Es curioso, parece que tenía 84 años, no se ha dicho que tuviera algún tipo de enfermedad que pudiera ser. Y además era una persona que tampoco tenía en principio una situación, digamos, un deterioro mental o algún tipo de demencia, por lo que ha dicho su hija. Es decir, que cenaron la noche vieja sin ningún problema en familia y, bueno, pues ella la vio bien, la vio como siempre. Parece ser, por lo que ha descrito su hija, que era una mujer con personalidad. O sea, que iba lo suyo, le gustaba, era muy activa, le gustaba mucho pasear por los alrededores. Hay una calle peatonal en el barrio donde ella vivía. Es una calle muy comercial, muy frecuentada, donde hay mucha actividad, mucho ambiente, le gustaba mucho pasear. Y también ir al Pilar y, bueno, ponerse con la Virgen del Pilar y encender alguna vela a la Virgen, ¿no? Esto es una cosa muy habitual también en Zaragoza de muchas personas, ¿no? Y, bueno, pues le gustaba pasear, iba muy independiente y activa, una persona activa. Quiero decir, que no se trataba de una persona que tuviera, a lo mejor, un problema, pues que dice, no, estaba ya con una situación de demencia o algo similar, ¿no? Era una persona, como decimos, con su personalidad y que, de la noche a la mañana, después de haber pasado la noche vieja, pues tomó la decisión, porque no hay ningún otro indicio que pueda decir que se ha producido por otra causa, ninguno, pues tomó la decisión de, oye, de acurrucarse, irse al cementerio de Torrero, a la parte vieja, la parte nueva, es donde están todo lo que son los nichos y todo ahí. Bueno, porque esto del cementerio, María José, no te puedes imaginar cómo creces, ¿sabes? Sí, ¿verdad? No te puedes imaginar, eso es como una ciudad que se expande, se expande, es tremendo, es tremendo. La parte vieja del cementerio, ¿verdad? La parte vieja del cementerio, que, claro, pues tiene tumbas y lápidas que ya llevan mucho tiempo, a lo mejor, pues están rotas o tienen algún hueco, son lápidas que llevan ya muchos años de abandono. Además, es una zona donde suele haber, bueno, pues árboles también muy antiguos, muy grandes, mucha vegetación, también monumentos. Entonces, bueno, la verdad es que es bonito el cementerio antiguo, ¿no? Vamos a decirlo ya como una cosa anecdótica. En una de las lápidas, pues se acurrucó y, bueno, yo creo que tomó algo, porque lógicamente no puedes estar ahí sin algo para qué. Y ahí, acurrucada, tapada también por un árbol de grandes dimensiones, pues no la podía ver nadie. No la podía ver nadie y, de hecho, la localización fue por el olor. O sea, uno de los operarios de mantenimiento del cementerio, pues le llamó la atención el fuerte olor. Y ahí fue cuando, viendo rastreando, la pudo localizar, porque a simple vista, por la forma en que estaba ya acurrucada dentro de una de las zonas rotas de la lápida y tapada por ese árbol de grandes dimensiones, pues no pasaba desapercibida. Y eso explica por qué estuvo tantos meses sin ser localizada. No se supone y se cree que la muerte sucedió de forma inmediata el día de su desaparición. Desapareció, recordamos, el 1 de enero de 2024, según inicia el año, y aparece el 5 de abril. He tenido yo un lapso anteriormente, no eran cinco días, naturalmente eran tres meses, desde el 1 de enero de 2024, el 5 de abril del presente año. Fernando Sancho, un abrazo, muchísimas gracias. A vosotros un fuerte abrazo, adiós. Estamos haciendo unos señales. A mí hay algo que nos cuadra. A Pepe a mí nos cuadra perfectamente, a Manuel no, pero eso es una cosa bastante normal. Bastante normal. Sale a andar, se oculta para hacer sus necesidades. Sus necesidades se ocultan en un sitio. ¿Qué iba a hacer esa mujer al cementerio de Torrero? Yo aquí lo veo más claro que el agua. El distrito donde vivía de Licias está muy cerca, lo que él ha dicho, en el casco antiguo, donde está la Seo y donde está la Virgen del Pilar. Y que la señora solo olía ir a la Plaza de la Virgen a ver a la Virgen y tal. Exacto, porque se suelen ocultar. Pero el cementerio del Torrero está al sur de la ciudad y está lejísimo de donde vivía. Yo te aseguro que… Yo creo que hay que esperar, ¿eh? Ahí sí que no me equivoco. Hay que esperar. Bueno, nos vamos a esperar y ya veremos qué pasa con Pitoniso Miguel Sánchez, que siempre lo descubre todo. Es tan habitual eso, ¿eh? Vamos a continuar en Aragón. Vamos a continuar en Aragón para asistir a un pueblo donde las psicofonías de la guerra civil han dado la vuelta al mundo. Aragón es un territorio repleto de misterios. Sus pueblos, bosques, personajes o edificios son fuentes de leyendas, sucesos reales y secretos que en fechas señaladas, como la festividad de todos los santos, siempre brillan y se recuerdan por el regocijo de los ciudadanos. Con una base documentada nacen y se consolidan historias que perduran en el tiempo. Se transmiten de generación en generación. Al sur, como por ejemplo este, al sur de la provincia de Zaragoza, entre ruinas y sueños rotos a causa de los destrozos de la guerra civil española, ya han sido varios los expertos e informadores de lo sobrenatural que han logrado grabar voces y sonidos sin procedencia. Un escalofriante contenido sonoro por los lamentos de la guerra, psicofonías muy populares que han dado la vuelta al mundo. Así lo reconocía Javier Sierra, escritor y periodista turolense, en la participación de programas como por ejemplo El Cuarto Milenio. En medio de aquella grabación, explica el investigador Carlos Bogdanic, en aquella grabación en un podcast del Heraldo, del diario El Heraldo, en medio de aquella grabación se nos coló el sonido de un percutor de ametralladora, un modelo que había sido efectivamente usado en la guerra allí. Bueno, el pueblo del que le estoy hablando es Belviche, Belchite, perdón, Belviche. Es un pueblo, ya puedo decir, histórico, porque era el frente de Aragón, el frente del Ebro, hubo una batalla muy importante entre las tropas nacionales y las tropas republicanas. Y que quedó destrozado y está totalmente deshabitado en ruina y es como el símbolo de lo que no hay que hacer para evitar otra guerra en civil. Y se ha quedado allí como una especie de monumento para no volver a reincidir en esa tragedia. Y ahí es muy fácil que de noche, en un sitio tan abandonado, con el viento, con la naturaleza y tal, pues escuche todo tipo de ruidos, desde pájaros, animales, aullidos y de todo, vamos. O sea, yo creo que tampoco hay que tener mucha imaginación. Hombre, eso está bien, porque ahí la mitad de la gente va por la peregrinación y otra mitad por hacer turismo, está claro. Y si encima pues lo aderezas un poquito con una historia de estas, pues viene estupendo. Oye, Javier Sierra es un tipo, un tipo, quiero decir, que no digo que no se escuchen por ahí ruidos raros, pero que dice Manuel, más normal, más normal. Pero que luego viene a una pequeña población o a una población de estas, viene bien que haya turismo y que haya una romería. Pero que descreídos sois, ¿no? Que descreídos sois. Hombre, yo estoy con Manuel. Yo la verdad es que creo que, en primer lugar, Belchite se deja en las condiciones en las que está, precisamente para lo que ha señalado Manuel. En el momento del recuerdo. Primero como un homenaje a los caídos de los dos bandos. Y después como un recuerdo de lo que ocurrió y no debería volver a ocurrir nunca. Eso es la realidad. Y después sobre lo que estamos hablando de los ruidos que allí existen, pues hombre, hay que recordar que es aquí en Madrid, en la Casa de América, también se ha producido otra serie de ruidos. ¿En el Palacio de Linares? Efectivamente, efectivamente. Y entonces a mí no me extraña que allí ocurra eso. ¿Producido por qué? Pues seguramente ya sea la situación del pueblo, de las ruinas, ya sea la sugestión, por supuesto. O lo que puede hacer el viento al entrar por esas oquedades y entonces puede dar lugar a ese tipo de ruidos. Y también hay que reconocer que a veces se utiliza ese tipo de sugestiones de cara a conseguir atraer a un público que… Sí, pero hay varios investigadores que no tienen, vamos, el más mínimo interés en publicitar Belchite y sin embargo se ha trabajado. Además, tengo que deciros que el lugar, el enclave donde suelen estos investigadores, yo he hablado de Javier Sierra, hombre, pues naturalmente muy conocido por todos ustedes, o Carlos Bogdanic, menos conocido, pero también investigador de reconocido prestigio. Y tanto ellos como otras personas que suelen, no suelen hacer psicofonías habitualmente, pero sí puntualmente. Bueno, pues sepan ustedes que el lugar donde… porque ya saben que para captar psicofonías hay que grabarlos, se realizan con grabadoras. Bueno, pues es el lugar, es en la iglesia de San Martín de Tours, que es una iglesia del siglo XV destrozada durante la etapa bélica española. Resulta que muchas personas han tenido visiones de espíritus que coinciden con momentos o personas históricas de la época de la Guerra Civil. Recuerda el profesor Bogdanic. La verdad es que yo no dudo en absoluto de lo que manifiestan investigadores como los que tú has señalado, lo que ocurre es que esto es como todo. O se cree, claro, o crees o no crees, pero vamos, respeto su trabajo, el trabajo de estos escritores, de estos investigadores. Muchísimas gracias Pepe Bonet por recordarlo aquí en La Huella del Crimen, muchas gracias. Manuel Bernaldez, un placer, como siempre. Pepe Bonet, hasta el próximo lunes, querido Miguel Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, es siempre un gustazo arrancar la semana con ustedes, tanto los que están aquí como los que están allí. Nos vamos, pero quiero decirles que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar, sí mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dive Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Colforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Muy buenas noches a todos, mañana más huella del crimen que descansen. Dive Colforte de Mundo Natural